La Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Puerto Berrío realiza entrega de implementos técnicos a personas con alguna discapacidad o de bajos recursos en el municipio. Las personas que deseen y requieran de este apoyo técnico pueden inscribirse en las oficinas de la Secretaría de Salud ubicada en la Alcaldía Municipal. Walis Dayana Giraldo Jiménez, Secretaria de Salud y Desarrollo Social de Puerto Berrío, entrega detalles de este programa y quienes pueden acceder. Desde el tercer año consecutivo continuamos entregando ayudas técnicas. Es un programa que está en el Plan de Desarrollo, que es Banco de Ayudas Técnicas para las Personas en Situación de Discapacidad. Ya se han realizado varias entregas de lo que es sillas de ruedas, bastones guías, muletas y caminadores. En este momento todavía tenemos pendiente la entrega de varias ayudas técnicas. ¿Cómo se pueden acceder a estos o cómo es, digámoslo así, los requisitos? Hay que hacer claridad que estas ayudas técnicas son para la población que lo necesita, población de bajos recursos que no puede acceder o puede comprarla. Aquí nos han hecho de pronto solicitudes de ayudas técnicas de personas que de pronto pueden comprar su silla de ruedas o su bastón y le hemos dicho que son para personas que no lo pueden adquirir, personas de bajos recursos, porque se hace una visita para constatar la solicitud. Ya se entregaron el día de ayer varias ayudas técnicas, estamos todavía en el proceso de entrega. Son para personas en situación de discapacidad, adultos mayores o también si no son adultos mayores, pero lo que lo requiera. Estas ayudas técnicas se entregan en calidad de préstamo y son elementos como caminadores, bastones, sillas de rueda, entre otros. La Secretaría de Salud y Desarrollo Social cuenta. ¿Cómo funciona? Es un comodato que se le entrega a las personas, ya cuando no lo necesite, ya sea porque mejoró su estado de salud o por cualquier otra eventualidad, ellos devuelven esta ayuda técnica y nosotros se lo prestamos a otras personas. Muchas veces esta ayuda técnica, una ayuda técnica, supongamos una muleta o una silla de ruedas, le ha servido a dos y tres personas. El Banco de Ayudas Técnicas, digámoslo, hay algunas necesidades que deben ser cubiertas, supongamos por la EPS, pero sabemos muchas veces que para acceder a esta ayuda técnica no es tan fácil. El municipio, con recursos propios del municipio, ha realizado la entrega de estas ayudas técnicas y las personas que le hemos entregado son realmente personas que necesitan esta ayuda.